¿Qué es la Ley de Acceso a la Información Pública? Bueno, las Américas tienen una situación muy diversa. Hay buenas noticias, como que la gran mayor parte de los países cuentan con una Ley de Acceso a la Información Pública. La más reciente es la de Argentina, que fue aprobada el 14 de septiembre de este mes. Es una gran noticia, pero también hay muchos países que no están considerando ni siquiera la posibilidad de tener una ley, como el caso de Cuba o el caso de Bolivia. Y también está la situación de Venezuela, que está un poquito, podríamos decir, adelante, con un pie adelante, en el sentido de que cuenta con un proyecto de ley que, si bien es cierto, no puede resolver todos los problemas que derivan de los conflictos propios de la democracia, lo que sí puede instalar un puntal para el comienzo de un proceso de diálogo. Y desde esa perspectiva, para la región, lo que pasa en Venezuela es tremendamente importante. Está el caso de Costa Rica, que tiene un nivel de acceso a la información bastante bueno. No cuentan con una ley propiamente tal, pero sí con una serie de jurisprudencia de la Corte Constitucional, que es muy potente. Por eso a veces uno como que no la coloca dentro de los países que no tienen ley. Han tenido fallos importantes en materia, por ejemplo, del viaje de los presidentes. Una sentencia de hace un mes aproximadamente dijo que los viajes y la información de los gastos de los viajes del presidente y también de los altos funcionarios, era público. Y eso es una tremenda señal. Aunque al mismo tiempo, también hace poquitas semanas, sacó otra sentencia donde dijo que el Estado no tiene la obligación de entregar la información en formatos reutilizables por computadora. Entonces, por ahí hay parte de la sociedad costarricense que dice, mira, en realidad, creo que creemos que estaría bueno contar con una norma que regule y aclare algunas cosas que la Corte Constitucional no ha tenido la oportunidad de aclarar o que le queda un poco fuera del espacio de sus competencias. Bueno, es importante porque la única manera de que el ciudadano realmente pueda saber y evaluar, digamos, temas que tienen que ver con la mejora de su calidad de vida, como educación, vivienda, salud, incluso temas de seguridad, es poder recopilar datos y cruzarlos. O sea, por ejemplo, casos que se dan en algunos países, es cruzar la información de la calidad educativa con la calidad constructiva de los colegios. Porque uno quiere que su hijo, mi hijo, vaya a algún colegio que esté bien construido y con buenos profesores. Hay un caso de Uruguay muy interesante que fue presentado por CAINFO en donde se pidió información sobre la calidad constructiva de los colegios. Se comprobó a través de esa petición de que solamente un 20% de los colegios cumplía con las normas de construcción y antiincendios. Por lo tanto, ahora, y hasta el día de hoy, se está desarrollando todo un proceso de reforma para lograr que los colegios se pongan al día en materia de seguridad. Eso es una mejora concreta en la calidad de vida. También hay temas vinculados a salud, a vivienda, y también hay un tema muy importante para la región que es el tema de seguridad. ¿Qué es lo que se llama Venezuela? Venezuela está como en el punto más bajo de la tabla. Porque en todos los países que tienen ley, aun cuando no la cumplan bien, algo cambia. Tener una ley de acceso a la información es un camino de ida, pero sin regreso. Porque a diferencia de lo que sucedía antes con una ley, ya tiene que haber una respuesta. O existe la posibilidad de reclamar una respuesta. Antes no, antes eso quedaba en la discrecionalidad del funcionario. ¿Y qué pasa? Que si Bolivia, Venezuela y Cuba son países que no cuentan con ley, bueno, evidentemente los ciudadanos tienen una indefensión frente al Estado. Porque está sujeto a la discrecionalidad del funcionario que estima usualmente que la información generada por el Estado es propiedad del Estado. Y que piensa culturalmente, por tradición heredada de la colonia, de que el ciudadano es el que tiene que justificar para que quede la información y para que quede usarla. Imagínate ese criterio contrastándolo con las nuevas tecnologías, con la posibilidad de reutilizar datos. Para reutilizar datos es importante que se entienda de que la información es pública en razón de su interés público y la forma de difundir, procesar esa información de manera posterior es algo que no tiene que ver con el Estado, es algo que netamente es de resorte ciudadano y no te puede preguntar sobre eso. Vemos hoy día que hay una clara tendencia, hay un fortalecimiento entre el derecho de acceso a la información y los datos abiertos como una herramienta para generar aproximaciones a ciertos temas que realmente hagan sentido al ciudadano a la piel. A veces el acceso a la información como una agenda legal para las personas es un poco lejana. Esto de las fallas constitucionales, internacionales, sentencias. Pero cuando ese ciudadano encuentra un aplicativo que le dice dónde están las medicinas, los servicios públicos de su ciudad, eso adquiere sentido. ¿Cuál es el acceso a la información como un costo adicional? Primero, hay una cosa que creo que son temas a despejar. A veces los servidores públicos ven el acceso a la información como un costo adicional. No sé, cuando se incorporó el voto de las mujeres en las elecciones, yo no sé si alguien dijo que ese era un costo adicional, tal vez sí lo dijo, pero eso es parte de la democracia. Acceder a la información es parte de la democracia. Y por lo tanto sí tiene un costo. Y ese costo no tiene que ser cuestionado porque las instituciones democráticas no tienen por qué justificar su costo para aceptar pago de tributos. Pero recortemos en otras cosas tal vez. Y eso es importante decir que estas leyes generan importantes ahorros para el sector público. Y en ese sentido, para aquellos que son de mente más numérica, decirles, bueno, miren el caso de Paraguay, donde el mismo ministro de Hacienda salió hace poquito haciendo unas declaraciones donde decía que esto había generado una cantidad importante de recursos en el presupuesto anual. Puesto que al transparentarse los salarios y remuneraciones, lo que se logró fue detectar una serie de pagos que no debían hacerse. Se acortó la ranilla, se disminuyeron los aumentos excesivos. Y por lo tanto, todo ese ahorro que se generó, sin duda alguna, es parte del... Ayuda a asumir los costos que implica implementar una norma de acceso a la información. Bueno, los... Hay dos grandes categorías. Están las empresas públicas, públicas, donde el Estado tiene un control de propiedad en alguna proporción importante. Y están las privadas, que desarrollan funciones públicas. Respecto a las primeras, no hay duda alguna en la región, que tienen que estar sometidas a altos estándares de transparencia. Porque es el Estado desarrollando actividad económica. Ahora, respecto de las que desarrollan funciones públicas, como las empresas concesionarias de sanitaria, de electricidad, de agua, etc. Hay tantas otras actividades, actividades extractivas, concesiones de obras públicas. Bueno, ellos sí tienen que estar sometidos también a normas de transparencia, tal vez especiales. Porque no son Estados, probablemente tal. Pero sin duda alguna, así como está la evolución de los tiempos, el siguiente paso de la Agenda de Acceso a la Información apunta hacia una mayor transparencia de ese tipo de empresas del sector privado. Bueno, la Ley de Acceso a la Información, el proyecto de Ley de Acceso a la Información de Venezuela, es una propuesta trabajada por Transparencia Venezuela hace mucho tiempo, con la colaboración de otras organizaciones, como Espacio Público, las organizaciones de la Coalición Pro Acceso, y PIS, entre otras, y que está desarrollada en base a los estándares internacionales contenidos en la Ley Modelo Interamericana de la OER. ¿Qué hace esta Ley Modelo? Ordena y sistematiza lo que ya dijo la Corte Interamericana en un caso importante, el caso de los Reyes versus Chile, donde se reconoció este derecho como un derecho humano. Por lo tanto, su estructura es bastante clásica, es contar con un mecanismo eficiente de solicitudes y de respuestas, establecimiento de plazos, el establecimiento, que esta es una cosa muy importante, de una comisión de información, un consejo para la transparencia, colegiado, que sea el encargado de resolver los conflictos que se produzcan entre las personas y el Estado cuando hay negativa entregan información pública. Una de las claves de funcionamiento de este sistema en la región es contar con una entidad independiente, autónoma, presupuestariamente y políticamente, que resuelva estos conflictos. De lo contrario, para el ciudadano se convierte en un problema, no te responden y tienes que ir a los tribunales. Eso uno ni siquiera lo hace para cosas cotidianas en la vida propia, imagínense, para que tengan información. Bueno, considera un consejo para la transparencia, un sistema de sanciones y también un catálogo de excepciones bastante limitado conforme a los estándares internacionales, básicamente limitado a temas de seguridad nacional y temas de privacidad. Bueno, ahí hay fronteras y también hay espacios superpuestos, digamos, hay zonas grises, pero que en América se han ido resolviendo en favor del acceso a la información en muchos casos. América, a diferencia de Europa, que viene de una tradición mucho más, podríamos decir, respetuosa de la privacidad y donde en Europa muchos países no cuentan con leyes de información, en América es todo al revés. La mayor parte de los países cuenta con normas de transparencia, pero hay muy pocos que cuentan con normas adecuadas de privacidad. Lo ideal es generar un balance, pero con esto quiero decir que es un tema que en América se va a tener que ir resolviendo caso a caso, relación sobre los viajes de los presidentes, que cuya principal razón de negativa era que eso afectaba la intimidad de las autoridades. Y las Cortes Constitucionales de Honduras y El Salvador aclararon que eso efectivamente es una información pública. Y menciono a estos países porque a veces uno dice, bueno, siempre se mencionan países que tienen una experiencia más desarrollada, pero también en otras situaciones se pueden encontrar decisiones de este tipo que son bastante, bastante importantes. En Guatemala también se han tomado decisiones muy relevantes. Y hay una decisión que se adoptó hace muy poquito en Argentina por parte de Eduardo Bertoni, que es Autoridad Nacional de Protección de Datos en Argentina, donde hace un balance entre acceso a la información y protección de datos. Y lo que dice es que en el fondo, cuando un ciudadano pide información que es de interés público, ese interés público se considera como parte del objetivo de la información que tiene el Estado. Por lo tanto, yo como Estado puedo entregarla. No puedo decir, no, esta información es privada de tal persona, en la medida que sea de interés público. Ahora, en la práctica, es uno de los grandes temas que va a requerir un debate en el caso a caso, porque lo que hablamos en los viajes de los presidentes, tal vez en otros casos no se dan claro. Bueno, en América el tema de las declaraciones patrimoniales, declaraciones juradas, es un tema que si bien no está absolutamente cerrado, hay amplios consensos. La experiencia más desarrollada como México, que acaba de hacer una importante reforma en el sistema nacional anticorrupción, incorpora una plena transparencia de eso, incluso de la información de declaraciones de impuestos. O sea, a ese nivel llega. En el caso de Chile, algo similar. Y así varios otros países. Y a nivel jurisprudencial, muchas cortas han establecido el claro carácter público de la información, especialmente de las declaraciones de patrimonio y de las declaraciones juradas de interés. Porque obviamente el sentido que tienen esas declaraciones es que el ciudadano las pueda conocer para evaluar con cuánto estén los funcionarios y con cuánto salió. Si uno no puede hacer esa evaluación, como pasa en el H6 en algunos países, que se hacen las declaraciones pero se guardan en un cajón, bueno, ¿qué sentido tiene? Bien, nos parece que es regresivo desde el punto de vista del acceso a la información sentencias que digan que la información de declaraciones patrimoniales, juradas o de intereses son reservadas, son un contrasentido, la verdad. Las organizaciones que han estado impulsando el proyecto de acceso a la información pública acá en Venezuela han hecho un importante trabajo con la Comisión Mixta que está en la Asamblea Nacional evaluando en una nueva etapa este proyecto. El 3 de marzo fue aprobado en una primera discusión, lo que fue un hecho significativo no solamente para Venezuela, sino también para América, que no se esperaba algo así. Ahora está en Comisión Mixta, se han recibido una serie de aportes internacionales, entre los cuales está, bueno, la visita de comisionados de información de México, Jorge Salas, comisionados de información de Chile, Marcelo Drago, del Relator para la Libertad de Expresión, también la Alianza Regional por la Libertad de Expresión estuvo presente en la inauguración de esa comisión. Y lo que esperamos, y que fue motivo de conversación con esa comisión el día de ayer, cuando lanzamos el informe Saber Más en el marco de esta reunión de comisión especial efectuada en la Asamblea Nacional, lo que esperamos es que antes del fin de año se pueda tener algún tipo de avance al respecto. Por lo menos desde ya, el diputado Calzadilla anunció ayer un proyecto de acuerdo donde iban a destacar la necesidad de mayor transparencia y la ausencia de información en temas claves como indicadores económicos e información de salud en el marco del Día Mundial del Derecho a Saber. ¿Qué es el Día Mundial del Derecho a Saber?